Te he visto por la calle Nos paramos para hablar Sin mucho que decir Después de tanto tiempo Nos volvemos a encontrar Y no te veo tan mal Las palabras se las llevo al viento El pasado se fue con el viento El viento Que fue de los momentos De aquellos años de amistad Que no podré olvidar A ver si un día de estos Nos volvemos a llamar Tenemos que quedar Las palabras se las llevo al viento El pasado se fue con el viento El pasado se fue con el viento 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 El viento